Pasaron tres años para dar con su paradero y posterior captura. Mientras se encontraba limpiando partes de autos en una mecánica de tumbes, este hombre fue detenido por agentes policiales encubiertos. Su delito, haber abusado sexualmente de una menor de 10 años. Nectalismo Goyón Peña laboraba como vigilante en el Instituto Superior José Antonio Encinas, donde también había un colegio de menores. Fue en ese centro de estudios, en el año 2011, que este hombre de 54 años abusó en reiteradas oportunidades de una pequeña e inocente niña. Pese a que el sujeto estaba prófugo desde el 2015, año que fue sentenciado a 30 años de prisión por el Poder Judicial, la policía pudo capturarlo en las mediaciones del Parque Bellavista, tras un arduo trabajo de inteligencia. El detenido se mostró sorprendido y opuso resistencia. Pero los agentes lo llevaron a la comisaría, para luego ser internado en el penal.